Pero lo quiero Si no me muero Cada vez hacia atrás en el pebatero Lo que quiero es hablar así que me esmero No es fácil cantar cuando uno es sincero Por eso debo entrar y ser mandolero Me alejo y ya no puedo escuchar Si ya todo está de más Aunque se intenta aterrizar Este avión se va a estrellar La pequeña esfera de cristal Dice que no es musical Lo debes creer Aunque no será Lo mejor que habrá Pero si ya no hay manera de vivir Y destruir las fronteras Queda cantar Y sé que es el destino Así dignos el camino que será Pero lo quiero Si no me muero Cada vez hacia atrás en el pebatero Lo que quiero es hablar así que me esmero No es fácil cantar cuando uno es sincero Por eso debo entrar y ser mandolero Quien necesita esconder Quien necesita el miedo a perder Es quien evita lo bello de ser original Pero si ya no hay manera de vivir Y destruir las fronteras Queda cantar No hay razón de hacer mal Algo nos conmueve Empezar a escribir y pensar nos mueve A comprender que será El rugir se puede Es el destino Si dinos el camino que será ¿Quién necesita esconder? ¿Quién necesita el miedo a perder? Es quien evita lo bello de ser original